Y lógicamente El rolling por primera, la pelota, rueda, 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 que rueda Y el jardín de la derecha viene anotando, me guía, dobló también Por tercera, barrera y está anotando Otra carrera más, dos más Para los tígeres, 5 por 0 Hitbank Reservas, el banco de los dominicanos En el que puedes hacer tus transacciones sin hacer fila desde la comodidad de tu hogar A través de nuestros canales Bank Reservas Ahí ven ustedes como se fue hacia la banda contraria el capitán Emilio Bonifacio No, nada que hacer para Peter O'Brien Así que trae dos carreras más para los tígeres que ahora amplían 5 por 0 En esta parte alta del sexto episodio vendrá Sergio Alcántara